Especial dedicación a mi santa muerte Por protegerme y proteger a toda mi gente Por ser justa entre las justas Por dejarme seguir vivo Por darme la fuerza para castigar al enemigo Por la bendición a mi fierro pulso certero Y por poner a mi lado una jauría de fieles perros No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando se me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando se me pide nos vamos por ahí Estoy listo pa' cuando usted guste y mande santa madre No quiero molestarle, yo llegué para quedarme En el recuerdo de mis dos familias La de sangre y la que se conoce en las esquinas Mi jauría, banda que crece en soledad Que muchas veces aunque tienen a sus jefes No saben lo que es una familia de verdad Usted abre nuestros ojos a la realidad Dicen que morir es despertar Yo no sé si hay un cielo o un infierno Pero lo único seguro en esta vida es ustedes Solo entiendo No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando se me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando se me pide nos vamos por ahí Cuando se me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a dejarme ya de aquí Cuando se me pide nos vamos por ahí Santa muerte cumplo con mi ofrenda Y solo la inspiración cumple con el favor Porque eso va a hacer que mi disco venda Que mis perros entiendan Que usted es la puerta a la nueva aventura No sé si lo que creo es producto de mi locura Ven si me voy yo primero allá los espero Para seguir quemándonos la pastura Rompan las ataduras y todos los perjuicios Si les preocupa su cuerpo olvídase con los vicios Despertar debe ser como ir cayendo a un precipicio Donde al llegar al suelo te das cuenta de que estás en el inicio No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí No tengo miedo a brincarle ya de aquí Cuando usted me pide nos vamos por ahí Especial dedicación a mi santa muerte Por protegerme y proteger a toda mi gente Por ser justa entre las justas Por dejarme seguir vivo Por darme la fuerza para castigar al enemigo Por la bendición a mi fierro pulso certero Y por poner a mi lado una jauría de fieles perros Cuando usted me pide nos vamos por ahí